Tres, dos, uno. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Robina Gandara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. ¡10 al cierre! Un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin Embargo Semanal. En esta semana del 16 al 20 de enero, ¿cómo sentiste la información esta vez, Ilse? Está bien fuerte, no tan pesada como otras semanas, pero pues más bien todo el tema García Luna, todo el tema todavía ministra, el tema metro, pues son cosas que han hecho que la información siga fluyendo en este arranque de año que no ha sido tan calmado, ¿no, Dulce? ¿Tú cómo lo has visto? Muy convulso este arranque de 2023, pero pues vamos a seguirles informando cómo se ha ido evolucionando estos temas que menciona, sobre todo lo de García Luna, que propiamente el lunes 23 es cuando ya va a arrancar como tal el juicio contra este expolicía de Felipe Calderón. Pues vamos rápidamente a una pausa y arrancamos. ¿Qué te parece, Ilse? ¡Vámonos! Vamos a comenzar con el lunes 16 de enero. La semana pasada le informábamos cómo Ricardo Mejía, entonces subsecretario de Seguridad, pues renunció al cargo para después abanderarse con el Partido del Trabajo rumbo a su sueño de ser gobernador de Coahuila. Bueno, el lunes el presidente López Obrador marcó raya definitivamente. Visiblemente molesto, dijo que Ricardo Mejía se fue sin siquiera darle adiós. Ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, dijo, refiriéndose a la carta que emitió para presentar su renuncia al cargo. Sobre ello, el presidente López Obrador pidió que nadie use su nombre y que él apoya a quien ganó la encuesta de Morena. También informó quién sustituirá a Mejía. Se trata de Luis Rodríguez Bucio, quien era comandante de la Guardia Nacional, y ahora ese cargo lo va a ocupar el general David Córdoba Campos. Vamos a escuchar como lo dijo desde Palacio Nacional al arranque de esta semana. Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel, sí. Y quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión. Es el único partido que tiene ese método de elección. Seguramente en el Bloque Conservador, pues ahí va a llevar mano Claudio X. González. Pero acá decide la gente mediante encuestas. Se le pregunta a la gente si conocen a los posibles candidatos. ¿Qué opinión tienen de ellos? Si son honestos, si están cercanos a la gente. Y se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos. Y el que sale mejor evaluado a ese es al que se apoya. Entonces, esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta. Bueno, continuando con la información del día lunes. Es información que en realidad se llevó a cabo y se desarrolló el fin de semana y es que ya arrancaron las pre-campañas de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México y de Coahuila. Específicamente quienes arrancaron este fin de semana sus pre-campañas fueron Delfina Gómez de Morena, allá en el Estado de México, con un mitin en Toluca y otro en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, allá durante esos municipios que durante años los índices de violencia los han colocado como uno de los más inseguros para la población en general, sobre todo hablando en específico del municipio de Nezahualcóyotl y en específico también de las mujeres. Sin embargo, pues el tema feminicidio no se escuchó en el discurso que pronunció Delfina Gómez en este arranque de su pre-campaña, que no sólo está a un paso ella de ser la primera gobernante del Estado de México que no sea del PRI, sino también la primera mujer en convertirse en gobernadora de ese Estado, si es que llega a ganar la elección. Y bueno, es un tema muy muy importante que ojalá lo tome más adelante en su pre-campaña y ya en su campaña. Y bueno, en Coahuila, luego de la pugna por la encuesta de Morena, Armando Guadiana arrancó su pre-campaña en compañía del dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado. Y desde ahí, pues Guadiana acusó nuevamente a Ricardo Mejía de hacerle el favor al PRI al dividir a su partido y emigrar al Partido del Trabajo como precandidato luego de no resultar favorecido en la encuesta interna. Estas dos pre-campañas ya arrancaron, durante la semana arrancaron también otros aspirantes a las gubernaturas de otros partidos. Pero bueno, vamos a seguir muy de cerca, sobre todo también la campaña de Delfina, que es una de las perfiladas, pues, según las encuestas, para poder convertirse en gobernadora del Estado de México. Que recordar que, pues, la Ciudad de México y el Estado de México en colindancia, pues, es muy fácil enterarnos de todo lo que sucede también en aquel Estado y, pues, no sé, tú como mujer dulce, a la hora de que vas al Estado de México, no sé si te sientes muy segura. Yo, por ejemplo, que estudiaba allá y tengo muchas amigas que estudiaban allá, pues, si era complicado ir y, pues, esto sabemos que años y años de gobernar el PRI nunca han cambiado esa situación para el Estado de México. Ojalá, ojalá que Delfina Gómez traiga buenas propuestas para el tema de seguridad en el Estado de México, Dulce. Así es, Ilse, y justo porque ella es la favorita en las encuestas para el Estado de México, caso contrario, en Coahuila, donde ahí coincido con el senador con licencia, Armando Guadiana, que todo este, pues, sí berrinche que hizo Ricardo Mejía, pues, dividió la alianza que podría ir Morena-PT para tratar de arrancarle al PRI, pues, este Estado que también ha estado por siempre y, pues, ahí tenemos el Moreirato. Y lo que no voy a entender nunca es cómo Ricardo Mejía prefirió dejar un cargo a nivel federal para tratar de, pues, obtener una gobernatura de su natal, Coahuila, pero bueno. Y sobre todo con los números que traen, ¿no, Dulce? Exacto, y ahora se va por un partido que es el PT, que no figura para nada en esa entidad norteña, pero suerte a todos los precandidatos para Coahuila y también para el Estado de México, que también arrancó tarde Alejandra del Moral en el Estado de México, ¿verdad? Por parte del PRI ya empezó hasta después de Delfina. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes ese año de elecciones en junio, específicamente en Estado de México y Coahuila, pero ahora vamos con la siguiente noticia, y es que también teníamos muy agendado que iba a comenzar el juicio contra García Luna. Toda esta semana prácticamente solo fue para que la jueza escogiera, bueno, entrevistara a bastantes personas de 500, de 400 personas, se fue achicando las opciones por grupos, y bueno, para escoger a los 12 jurados y los 6, digamos, suplentes. Entonces, el juicio más esperado este año en México y en Estados Unidos está por arrancar. Es decir, la Fiscalía de Estados Unidos contra Gerardo García Luna, una, ya saben, expolicía de Felipe Calderón señalado de nexos con el cártel de Sinaloa. Fue en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York cuando esta semana una jueza entrevistó y ya eligió a las 12 personas que conformarán el jurado que definirá el destino judicial de García Luna, y las audiencias del juicio iniciarán este lunes 23 de enero. Y bueno, también ya se sabe que se contará con 70 testigos, entre ellos, narcotafricantes como El Grande o El Rey Zambada, Ilse. Así es, Dulce, un tema que comenzó esta semana, pero que en realidad lo bueno, lo bueno, se viene el próximo lunes. Vamos a ver qué tal, qué pasa allá en Nueva York, el próximo lunes, en este arranque ya de los alegatos de ambas partes en el juicio allá a García Luna. Vamos a otra información del día lunes, y tiene que ver con el tema del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y bueno, el día lunes, específicamente el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la Secretaría de Educación Pública no está facultada para cancelarle el título de licenciatura a Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte, luego de que la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, concluyó que su tesis, presentada en 1987, es una copia sustancial de la original publicada en 1986 por un alumno de la Facultad de Derecho. Vamos a escuchar lo que explicó el día lunes al respecto el titular de la SEGOC. El pasado 12 de enero de este año, la Secretaría de Educación Pública recibió una comunicación, un oficio, el número 3-2003-0011, firmado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, mediante el cual anexa el acta de un comité que se llama Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en relación con el caso del supuesto o presunto plagio de un trabajo de tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel. Es la resolución de ese comité y anexa también la opinión del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el caso que nos ocupa y le pide a la Secretaría de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión. Ante ello, la Secretaría de Educación Pública presentará, enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio. En el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces, se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. La siguiente información fue una situación muy triste y derivada de la irresponsabilidad de los adultos que dejan a la mano armas de fuego, como sucedió allá en la comunidad de La Perla, en Veracruz. Fíjense, Eduardo, de 10 años, asesinó con un arma de fuego a su compañero de primaria, Samuel, de 11 años de edad. Esto ocurrió el domingo pasado, luego de que perdió jugando en las maquinitas en un negocio localizado allá en el Tejojote, Veracruz, en la comunidad de La Perla. Como Samuel, el menor asesinado, le estaba ganando en estos juegos, Eduardo fue a su casa, tomó la pistola que estaba en la mesa de su cocina, así a la deriva, y regresó al lugar para dispararle simplemente a Samuel. Hasta ahora se desconoce el paradero de este chico, de sus padres y de su hermano porque huyeron de la localidad. El gobernador de Veracruz, Cuitlava García, ofreció una rueda de prensa y ahí informó que la fiscalía investiga el caso y criticó el tener armas en casa. Dijo, lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia, baila de tona en contra de otro niño por una simple discusión entre ellos. Así lo dijo, dice, ¿cómo ves? Yo creo que lo que le faltó también de decir al gobernador en ese caso, lo otro también súper triste de ese caso es que ni siquiera había un hospital, no hay ni una clínica en esa comunidad donde pudieran llevar al niño a recibir atención inmediata. Los papás se tuvieron que trasladar varios kilómetros para que el niño pudiera recibir la atención que era de urgencia, Dulce, o sea, es algo también una zona muy pobre de Veracruz y pues es algo que también se debe de observar. Y bueno, vámonos ya al martes 17 de enero, vamos a continuar con la información del tema del juicio a García Luna allá en Nueva York. Y bueno, el día martes tuvimos una entrevista en Los Periodistas con Javier Herrera Valles, quien fue coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva. Esta entrevista la sostuvieron Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en Los Periodistas. Y bueno, en esta entrevista el ex mando de la PF consideró que Genaro García Luna podría delatar a sus dos ex jefes, tanto a Vicente Fox Quesada como a Felipe Calderón, pues para tratar de salvarse allá en Estados Unidos. Hay que recordar que Herrera Valles fue detenido de manera arbitraria en 2008 en represalia por denunciar a través de dos cartas dirigidas al entonces presidente Calderón la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna. En esta entrevista con Los Periodistas, el ex mando de la Policía Federal dijo que el ex funcionario de seguridad no solo debe ser juzgado en Estados Unidos, sino también en México por los crímenes que cometió aquí. Si usted no vio la entrevista del día martes, vaya a verla porque es muy buena. Esta persona que trabajó cerca de García Luna, que fue una de sus víctimas, por decirlo de alguna manera, pues ahora cree que sí, finalmente el ex jefe de la Policía Federal podría delatar allá en Estados Unidos a Calderón y a Fox. Y yo creo que es lo que todos estamos esperando, ¿verdad, Dulce? Sí, va a ser de frotarse las manos las declaraciones que van a dar estos testigos, no solo sobre Genaro García Luna, sino sobre sus ex jefes, presidentes Vicente Fox y Calderón. Pero ¿sabes quién también está en juicio? Ilse, el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y otra vez pidió diferir su audiencia hasta el 10 de marzo. Y en esta vez que estuvo una audiencia esta semana en el reclusorio norte, también habló su mamá, Gilda Austin, quien lleva en prisión domiciliaria ya bastantes días. La audiencia intermedia de Lozoya por el caso Odebrecht fue aplazada, ya les decía, para el 10 de marzo, con la intención de tener más tiempo para firmar un acuerdo reparatorio que lo obligue a pagar un monto millonario. Esto para compensar el daño que causó como funcionario público al participar en estos sobornos de la constructora brasileña. Lozoya compareció ante el juez de control Gerardo Genaro Alarcón, en el reclusorio norte, justo al norte de la Ciudad de México. Al igual que en el proceso penal, en el caso de agronitrogenados, sus abogados buscan evitar la audiencia intermedia, porque eso significaría que Lozoya sea juzgado tanto por asociación elictuosa, lavado de dinero y también por cohecho. También les decía que durante la audiencia, su mamá, Gilda Austen, quien también es investigada por toda esta trama de corrupción, pidió a Petróleos Mexicanos que concrete un acuerdo porque ya ha estado detenida en Alemania, ya cumplió más de mil días en arraigo domiciliario y no ha podido ver a sus familiares. Dijo confiar en el sentido humano y de justicia del presidente López Obrador, quien en más de una coacción ha hecho que la condición que pone su gobierno para llegar a un convenio es la reparación del daño con dinero. Pero vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Monserrada Antunes, quien ha estado cubriendo estas audiencias de Lozoya allá en el reclusorio norte. Hola, ¿qué tal? Les informo que esta mañana un juez aceptó aplazar hasta el 10 de marzo la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austen, por el caso Odebrecht, donde la Fiscalía General de la República lo acusa por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. El director de Pemex entre 2012 y 2016 ha sido acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos relacionados con la trama Odebrecht. De acuerdo con la Fiscalía, Lozoya obtuvo ese dinero cuando formaba parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y lo utilizó durante la contienda electoral y ya en el gobierno. En este caso también es juzgada Gilda Margarita Austen, mamá del exfuncionario, quien durante la audiencia de hoy, que fue presidida por el juez de control Gerardo Alarcón, dijo confiar en el sentido humano y de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las autoridades acepten pronto un acuerdo reparatorio. Ella opinó que Emilio Lozoya ya ha cumplido su parte con las autoridades al denunciar a los funcionarios del sexenio pasado que estarían involucrados. Aquí voy a citar lo que comentó Gilda Austen. Señor juez, al igual que los abogados, siento que lo mejor es llegar a un acuerdo. Mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado, incluido el de más alto rango, y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen, poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones. Por lo que pido se tome una decisión al respecto, ya que he estado en cinco prisiones alemanas y mil días de prisión domiciliaria sin ver a mi hijo y a mis nietos. Cierro la cita. Por su parte, Miguel Antiveros, que es el abogado de Lozoya, aseguró que continúan las conversaciones con la Fiscalía General, con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para alcanzar un acuerdo. También señaló que las audiencias se han aplazado por las decenas de datos de prueba que incluye la carpeta de investigación de este caso y del de agronitrogenados. Yo quisiera destacar ante ustedes algo novedoso, y que fueron las manifestaciones de la señora Gilda de Lozoya, quien se dirigió al señor juez, indicando que efectivamente, como esta defensa lo ha señalado reiteradamente, que lo debido, lo correcto, lo que procede es un acuerdo con las instituciones del Estado mexicano, y ella manifestó que su hijo Emilio, como también lo ha señalado en la audiencia, está dispuesto a reparar totalmente el daño fijado por las instituciones del Estado, y que ella confía, la señora Gilda de Lozoya, como también confiamos los defensores, en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General de la República informó desde el año pasado que buscará sancionar a Emilio Lozoya con la pena máxima para cada uno de los tres delitos que le imputa, por lo que de ir a juicio y ser encontrado culpable, podría pasar hasta 46 años privado de la libertad, y tendría que pagar una multa de 87 millones de pesos, mientras que su madre podría ser sentenciada a más de 20 años privada de la libertad. El 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que si Lozoya está dispuesto a llegar a un acuerdo, debe reparar el daño que causó. Aunque el mandatario se refirió específicamente al caso del fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta de fertilizantes agronitrogenados, donde también está acusado Lozoya, dejó la puerta abierta para las acusaciones por Odebrecht. Esto opinó el abogado Miguel Ontiveros en entrevista afuera de los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Es el analizar, son casi 200 datos de prueba, ahora medios de prueba, que configuran tanto el caso Agro como el caso Odebrecht primero. Es un caso muy complejo que tiene alcances internacionales, implicaciones a nivel mundial, diversas traducciones que ya afortunadamente estamos obteniendo. Eso es lo que ha demorado el caso de las audiencias. Pero sobre todo nosotros seguimos en pláticas, en conversaciones con la Fiscalía, con Pemex, con la UIF para los efectos de cerrar los acuerdos. Y eso toma su tiempo, pero lo vamos a lograr y estamos seguros. Vamos a firmar un acuerdo reparatorio en el embargo del caso Agro, nitrogenados y un convenio de reparación del daño en el caso Odebrecht. De conformidad con las manifestaciones que también el día 4 de enero formulada, señor Presidente de la República. Gracias. Esta es la información que les tengo. Solo es importante recordar que además del caso Odebrecht, Emilio Lozoya tiene otro proceso penal abierto por la compra de la planta agronitrogenados y su situación legal sobre este tema se definirá en febrero en una audiencia. Para ambos casos, Lozoya está en busca de un acuerdo reparatorio. Bueno, la siguiente nota que les hemos seleccionado es sobre la Fiscalía General de Justicia de Morelos que esta semana la Fiscalía General de la República primero anunció que va a traer el caso de Ariadna Fernanda López. Usted recordará, es la joven que fue hallada muerta a un costado de la carretera hacia Cuernavaca. Pues en un inicio la Fiscalía de Morelos había dicho que la joven había muerto por broncoaspiración, o sea que había vomitado y se había muerto. Después aparecieron varios videos donde se le ve la última vez con vida con dos acompañantes, una mujer y un hombre que están actualmente detenidos. Y bueno, pero la Fiscalía de Morelos lo primero que dijo es que había sido una muerte pues casi casi por haberse alcoholizado y ya sale la Fiscalía Capitalina a decir no es cierto, murió por otras causas. La Fiscalía General de la República sale ahora ya con un peritaje a decir que sí murió por un golpe y pues ya el día martes la Fiscalía General de Justicia de Morelos acusa a la Fiscalía General de no haberle requerido a esta dependencia estatal formalmente con el fin de proporcionar la información o constancias procesales del caso del presunto feminicidio de Ariadna. En un comunicado, esa Fiscalía aclaró que no se ha sometido al análisis pericial de la Fiscalía General en relación con la causa del fallecimiento de esta víctima. Defendió también nuevamente la autopsia que practicó al cuerpo de Ariadna Fernanda López la cual concluyó que la causa de muerte fue broncoaspiración por intoxicación alcohólica pero la Fiscalía General de la República pues reveló que Ariadna murió a causa de un golpe contundente en la cabeza. Este caso se va a seguir investigando por supuesto la Fiscalía General también dijo que va a investigar a la Fiscalía Estatal por este caso pero lo que me parece más sorprendente dulce de esto es que la Fiscalía Estatal todavía siga intentando sostener su versión de los hechos. Increíble que se aferre a esa versión que ha sido cuestionada tanto por la Fiscalía de la Ciudad de México como por la Gran Fiscalía General que ahora pues sale con este peritaje totalmente distinto a lo que había dicho la Fiscalía y que como ya habíamos comentado antes recuerda a las deficiencias de la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Devani que también se aferró a una versión que los padres nunca les convenció. Así es Dulce. Pues vámonos a la mitad de semana Ilse miércoles 18 de enero y es que resulta que el Chapo Guzmán que está condenado a cadena perpetua allá en Estados Unidos y justo en el marco del inicio del juicio de Genaro García Luna pues se quejó de que le están violando sus derechos humanos en la prisión donde está porque no puede ver a sus familias está incomunicado y no puede ni siquiera recibir rayos del sol. Bueno, entonces le preguntó al presidente López Obrador si era posible volverlo a traer a México después de haber sido extraditado hacia Estados Unidos. El presidente López Obrador informó que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de revisar si procede o no la petición de la defensa del narcotraficante el Chapo Guzmán para que su cliente quien enfrenta esta cadena perpetua en Estados Unidos pueda regresar a México. López Obrador detalló también que es Esteban Moctezuma el embajador envió la solicitud a la Cancillería Mexicana y el encargado para América del Norte Roberto Velázquez ya está viendo este asunto. Justo horas después de ese miércoles la prensa chacaleó tanto a Roberto Velasco que es el encargado de América del Norte de Cancillería y también al canciller Marcelo Ebrard les preguntaron si era posible y bueno el canciller dijo que no lo ve tan sencillo pero que van a evaluarlo como con cualquier petición de cualquier ciudadano. Todo esto surgió a partir de que José Refugio el abogado de Chapo dijo en una entrevista con Grupo Fórmula que el capo le hizo llegar un mensaje al presidente un correo donde le pide intervenir jurídicamente para lograr su regreso a México ante lo que ya le decía denominó condiciones degradantes e inhumanas que vive en esa prisión pues vamos a ver qué resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores pero el canciller ya adelantó que lo ve poco probable él sí. Así es Dulce vamos a continuar con la información del día miércoles y tenemos otra actualización que se dio ese día sobre el tema de la tesis de Yasmín Esquivel ese día la Universidad Nacional Autónoma de México informó que Marta Rodríguez Ortiz asesora de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel fue despedida por haber incurrido en causas graves de responsabilidad así como en fallas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales la UNAM la UNAM informó en un comunicado que con la notificación oficial que emitió con fecha del 17 de enero de 2023 quedan totalmente suspendidos la relación de trabajo de la profesora Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional así como el pago de sus salarios diversos medios informaron ese día que la profesora reconoció ante las autoridades universitarias que compartió el proyecto de tesis de la ahora ministra de la Suprema Corte a otros estudiantes de la UNAM incluido Edgar Ulises Báez quien se tituló un año antes con el mismo trabajo en la facultad de Derecho y sobre su despido dijo que apelara a esa decisión que ella es una buena maestra y que iba a ir contra la decisión de la UNAM de destituirla otra aferrada él se otra aferrada y cínica ¿no? porque ya primero confiesa y después dice pero no importa voy a luchar contra ese despido y hoy el rector de la UNAM emitió un mensaje más adelante le vamos a informar al respecto pero mientras tanto una nota del Estado de México pues catastrófica ya decíamos al inicio de este espacio que es un Estado eternamente gobernado por el PRI y que ahora pues por parte de Morena y Delfina Gómez pues planean arrebatar a la otra precandidata Alejandra del Moral de esta alianza va por México pero resulta que se vio cimbrado este Estado por el descubrimiento de una narcofosa ubicada en un sitio inesperado por debajo de una bodega que solía usarse como salón de fiestas allá en Tenango del Valle ubicado al sur de la capital del Estado de México es decir Toluca el hallazgo el hallazgo que reveló justo un grupo de criminales detenidos tuvo lugar el pasado viernes 13 de enero al menos 42 paquetes que contenían los restos de alrededor de 10 personas causaron consternación en ese municipio fíjate 10 personas esto ocurrió tras la captura de Jaime Luis N a quien también se le conoce como el Pozolero o el 666 presunto líder de una célula relacionada con el cártel de Jalisco Nueva Generación ese mismo viernes la Fiscalía General del Estado de México informó sobre la detención del presunto líder criminal que solo tiene 29 años y también de otras 9 personas pero no proporcionaron detalles de la identidad ni de cómo y en dónde se llevaron a cabo los arrestos así como el aseguramiento de armas de fuego vehículos y aparte la fosa ya mencionada también hasta el momento las autoridades tampoco han proporcionado información que revele la identidad de estas 10 personas que encontraron en esta fosa tampoco se sabe su sexo o si existe alguna relación entre ellas solo se limitaron a informar sobre este hallazgo en la bodega donde se habían celebrado fiestas anteriormente todo un caso también este en el Estado de México vamos ahora a otra información que retoman nuestras compañeras de Café y Noticias si usted recuerda el año pasado se difundió un video donde se veía a una joven que era maltratada por policías que la habían detenido allá en Oaxaca luego se informa bueno antes de que se dieran a conocer estos videos se informa que la mujer se había presuntamente suicidado ahí en los separos tras ser detenida su familia pues no acepta la versión como en muchos otros casos que son muy irregulares como este luego sale este video donde se observa que pues fue maltratada físicamente por los policías y finalmente esta semana nuestras compañeras retoman el caso una entrevista con el padre de esta joven José Luis Ay quien es padre de Abigail Ayurrutia quien denuncia que pese a que se ha comprobado que la joven fue víctima de maltratos de violencia física el caso se ha cerrado se ha dejado como si hubiera sido el suicidio del que hablaron el padre habla de un feminicidio él enfatizó que por este caso y pese a que hay evidencias hasta el momento no hay ningún responsable preso el papá dijo ha habido impunidad ha habido injusticia las autoridades locales han actuado con impunidad él acusa que incluso el juez también ha actuado con impunidad y por eso dice ya pidió ayuda a nivel federal él dice que ya ha pedido ayuda al presidente López Obrador para que se intervenga desde el nivel federal en este caso y el asesinato de su hija el feminicidio como él lo llama dice que no quede impune los invitamos a que vea esta entrevista si no la vio está en el canal de sin embargo muy importante no dejar pasar estos temas que pues a eso le apuestan las autoridades dulce a que se olvide y se quede en el suicidio del que ellos hablan si eso ocurrió en agosto del año pasado y otra cosa que menciona en esta charla José Luis hay el papá de Abigail es que justo la pareja de Abigail agarró a su nieto y se lo llevó y hasta la fecha no conoce el paradero de este bebé tiene tres años otro tema también que deben de seguir las autoridades pues vamos a pasar de página para pasar al jueves 19 de enero y aquí es donde Ilse y yo les pedimos por favor su apoyo a través de los likes en el link que aparece en conjunto con los periodistas y el que va a salir de manera independiente aquí en su canal favorito de youtube sin embargo al aire vamos a continuar con cómo va el juicio las preparaciones para el juicio de Genaro García Luna como les decía al inicio esta semana fue justo para elegir a el jurado y bueno justo el jueves fue cuando se definió estas 12 personas más las 6 que van a estar de suplentes en la banca fue después de un largo y complicado proceso cuando los fiscales y la defensa acordaron ya la lista de estos 12 miembros del jurado los titulares son 7 mujeres y 5 hombres y los suplentes son 3 y 3 la jueza Peggy llamó a cada uno de los miembros del panel para sentarse en el lugar que ocuparán durante al menos 8 semanas a partir del próximo lunes cuando se presenta el caso y también se va a presentar la posición de la defensa de Genaro García en voz de César Castro que es su abogado el diario La Opinión con sede allá en Los Ángeles y cuyo periodista Jesús García ha estado cubriendo este juicio reporta que entre los miembros del jurado está un hombre que expresó que podría tender a creer más a los oficiales de aplicación de la ley que rindan testimonio pero tras ser cuestionado por la jueza dijo que trataría justamente a los cooperantes otra de las titulares o miembras del jurado había reconocido haber escuchado sobre Joaquín Chapo Guzmán además de tener familiares que trabajaban en el departamento de policía de Nueva York toda esta serie de preguntas se les hicieron esta semana a todos estos candidatos que llegaban a 400 en la lista y se fueron achicando poco a poco justo para detectar a las 12 personas más neutrales y capacitadas allá en Nueva York para formar parte del jurado y bueno después de todas estas preguntas por fin ya están los 12 miembros del jurado más los 6 de pilón así es Dulce ya todos los preparativos listos para este juicio esta semana el día jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció que el gobierno federal se encuentra en negociaciones para que el transporte de carga opere desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y no desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el mandatario detalló que el acuerdo es necesario para resolver la saturación que hay actualmente en el aeropuerto Benito Juárez también aseguró que la IFA cuenta con las condiciones de seguridad para que el transporte aéreo nacional e internacional exclusivo de carga opere desde esa base aérea vamos a escuchar lo que dijo el día jueves el presidente y hay un trabajo de convencimiento ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho entonces se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales con quienes se dedican al transporte de carga en aviones se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar pero si se está trabajando en ese sentido porque si hay una saturación en el actual aeropuerto el aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad de agilizar trámites de que mejoren todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga y se está llegando a este acuerdo con los directores de los dos aeropuertos con aduanas con todos y va a ser yo creo por consenso fíjate que el presidente López Obrador dio 90 días para las empresas que se encargan de la carga y correo en el aeropuerto para pasarse del ICM aquí en la Ciudad de México al AIFA pero muchos especialistas están diciendo que al menos tardarían un año entonces pues como dice el presidente no quiere imponer nada se sigue llegando a un acuerdo pero justo el punto es pues ir liberando un poco la carga y el tráfico que se vive a diario en el aeropuerto internacional aquí en la Ciudad de México ahora vámonos del aeropuerto hasta Perú porque bueno desde que se destituyó a Pedro Castillo el expresidente de Perú el año pasado hemos visto una ola de protestas bastantes en la capital ahora el jueves se hizo una manifestación y lo importante ahí fue que bajaron de diferentes localidades y bueno terminó en el incendio de una de las plazas icono allá de la capital miles de personas provenientes de zonas remotas de los Andes se concentraron en Lima para protestar contra la presidenta Dina Boluarte y apoyar a Pedro Castillo cuya destitución en diciembre desencadenó manifestaciones letales los partidarios de Castillo esperan que la protesta abra un nuevo capítulo en estas movilizaciones que comenzaron hace más de un mes y que en concreto exigen la renuncia de Boluarte y un cambio estructural en el país que enfrenta un claro conflicto político Castillo fue destituido tras un intento fallido de disolver el congreso hasta ahora las protestas se habían registrado principalmente en el sur de los Andes en total 55 personas han muerto en estos disturbios y la mayoría de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad la agencia Associated Press estadounidense platicó con algunos de estos manifestantes que bajaron de los Andes hacia Lima Florencia Fernández es una abogada que reside en Cusco y dijo en mi propio país las voces de los Andes las voces de la mayoría han sido silenciadas hemos tenido que viajar a esta ciudad agresiva a esta ciudad centralista y decimos los Andes han descendido por su parte el campesino Samuel Acero presidente del comité de lucha regional también de Cusco dijo a la agencia que mientras caminaba por el centro histórico de Lima que el pueblo ahora sale a las luchas sale a reclamar los justos derechos eso fue lo novedoso y como ya les decía terminó en un incendio de la plaza allá en Lima ahora con presencia de varias personas de los Andes y no solo de el sur de Perú hay que recordar Dulce que por estas protestas suman ya más de 50 muertos la agencia P informa hoy que van 55 muertos y 700 heridos han sido protestas que han sido pues atacadas por la policía han resultado muchas personas muertas y solo en las de esta semana dos personas muertas Dulce en estas que venían de gente de los Andes entonces es información que hay que seguirle poniendo atención porque las autoridades no pueden solo decir bueno ya ella está en el gobierno y ya así son las cosas y no deben de atender lo que está sucediendo en ese país porque ya es muy preocupante 55 muertos Dulce es algo para que incluso debería alertar a agencias como la ONU para ver qué está sucediendo en aquel país pero bueno vámonos al día viernes 20 de enero el día de hoy ya llegamos al día de hoy en este resumen semanal que les hemos preparado y la primera noticia que les hemos seleccionado de este día es en torno también a la ministra Yasmín Esquivel y es que hoy varias semanas tal vez Dulce después de todo este escándalo de el plagio de una tesis en una institución como es la UNAM finalmente el rector de esa máxima casa de estudios Enrique Graue pues ya salió en un mensaje donde dijo que en un mensaje al cuerpo directivo de la institución y pues ahí dice él que no ha evadido su responsabilidad con respecto a las tesis de la ministra esto claro en referencia a lo que ha dicho más de una vez el presidente ya que la UNAM que el rector no evadá su responsabilidad en este caso y pues dijo que la comisión de honor del consejo universitario será la que se pronuncia al respecto apenas se termine el procedimiento de revisión del caso la conferencia fue largamente esperada y promocionada porque viene después justo de que el presidente exigió a la UNAM asumir su responsabilidad y decidir respecto al título de la licenciatura de la ministra Esquivel hay que recordar que cuando la FES Aragón dice que la ministra sí plagió también dice que la UNAM no tiene facultades para decidir sobre su título de licenciatura luego la CEP le responde diciendo que ellos tampoco y entonces ahí es cuando entra el presidente también a decir no evadan la responsabilidad tienen que decidir al respecto y bueno el rector de la UNAM ha sido para aplazar de un mensaje donde aplazó la decisión aún más tiempo a pesar de que reconoció que hay presiones desde la sociedad en su mensaje Graue dijo lo siguiente en breve estaré convocando al comité universitario de ética que deriva de la comisión de honor del consejo universitario para que revise los dictámenes y documentación del que se allegó al comité de integridad académica y científica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho finalmente sale el rector a hablar de algo que debió salir desde el día uno y sale para decir espérense todavía no resolvimos yo ya estoy cansada y la verdad de ese tema pues estalló desde vísparas de navidad y todas las autoridades involucradas la verdad es que han sido muy tibias y se pasan la bolita y lo peor de todo es la actitud de la ministra si la verdad es que yo no sé cómo tiene el carácter para seguir yendo a un trabajo donde pues evidentemente causa incomodidad a los demás compañeros y pues mancha como tal la institución que es la Suprema Corte de Justicia y también la UNAM tibia le pasa la bola a la CEP y la CEP se la pasa a la CGOV la CGOV otra vez a la UNAM etcétera etcétera entonces sí pues ya salió este viernes en la tarde a hablar el rector pero como dices pues nos pidió esperar todavía más entonces vamos a seguir hablando de este tema ya vamos a cumplir un mes en este escándalo y bueno quiero platicarles sobre el estado de salud del fiscal general Alejandro Gertz Manero si nos ponemos a pensar no lo hemos visto en eventos públicos por ejemplo la cumbre de líderes de América del Norte y otros eventos no lo hemos visto en todo el año exactamente ante estas dudas salió una columna en el periódico El Financiero firmada por Darío Celis y bueno subrayo esta es una columna decía que supuestamente el fiscal tiene cáncer y que está hospitalizado en Baltimore Estados Unidos esto por supuesto que prendió las alarmas y se le preguntó al respecto esta mañana al presidente López Obrador y él desmintió como tal que se encuentre delicado de salud como decía la columna y también la columna decía que ante la ausencia del fiscal ahora es el secretario de Gobernación Adán Augusto quien está en esta fiscalía bueno él también desmintió esto y hasta se rió aceptó que necesitaba de alguna dice se encuentra delicado de salud pero no se encuentra delicado de salud pero aceptó que necesitaba de alguna reparación así lo dijo Alejandro Gersmanero está bien está haciendo su trabajo como todos pero como todos necesitamos a veces de alguna reparación pero no especificó si esta reparación tiene que ver con este supuesto cáncer de páncreas del que se habla en la columna él dijo está muy bien es una buena persona es un buen servidor público y está trabajando y además respondió les decía con una risa a la supuesta idea de que la Secretaría de Gobernación ha tomado el poder de la fiscalía que es autónoma pues es algo también que se debe de informar claramente que está sucediendo con el fiscal porque no es secreto que es un hombre muy muy mayor pero bueno ya para terminar este resumen hay que agregar esta nota dulce sobre el metro por lo que está sucediendo ya los que vivimos aquí en la Ciudad de México pues a día a día ha salido algo respecto al metro con estos incidentes pequeños que a lo mejor antes sucedían dulce pero ahora se está poniendo mucha atención en ellos como que se cae algo o que se detienen tanto las vías también el tema de los suicidios cuando son suicidios también se han dado varios casos esta semana al respecto allá en aquí en el metro de la Ciudad de México pero bueno hoy en la mañana en la conferencia matutina que fue en el antiguo palacio del ayuntamiento o sea en la sede del gobierno de la Ciudad de México el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval aseguró que el origen de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en este sistema de transporte se debió a que no era normal que ocurrieran eventos y accidentes en el sistema de transporte colectivo o sea retomando también la teoría de la que ha hablado la mandataria de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum de que no son eventos sin casualidad que son eventos pues raros que han estado investigando en la mañana el funcionario dijo lo que se detectó y ese fue el origen de la coordinación que hubo muchos eventos que se fueron presentando en las diferentes estaciones eventos que no era normal para que se desarrollaran que se salían de la parte normal de la operación del metro no eran cosas por el mantenimiento ni por la falta de mantenimiento hace unos días se mostraron unos videos donde se veían pernos donde no había manera de que se podían desprender hubo mano del hombre así lo dijo el titular de la Sedena quien también confirmó que elementos de la Sedena han estado trabajando en el metro elementos ingenieros de la Sedena investigando qué es lo que ocurre en este sistema de transporte que es algo que también debemos de seguir con cuidado porque si es de verdad esta teoría que ellos tienen que son eventos que se han estado causando pues es algo alarmante dulce porque las millones de personas que viajamos diario en el metro o sea tenemos que tener la seguridad de podernos subir a este sistema de transporte así es desde el jueves pasado el 12 de enero pues ya hemos visto estos elementos de la guardia nacional y también ahora sabemos que estuvieron ingenieros militares checando cualquier pormenor ya lo decías bien incidentes como la caída de objetos como paraguas incluso han visto perritos que luego se caen ahí y son rescatados de hecho hasta se ponen a la adopción es un programa que tiene el metro pero bueno este tipo de incidentes se han visto desde hace años ahora poner sobre la lupa si ahora están siendo provocados y para eso está la presencia de los elementos de la guardia nacional y los ingenieros militares y bueno ahora escuchamos el comentario del titular de Sedena y justo por la tarde de este viernes se manifestaron un grupo de personas convocados por organizaciones como Amnistía Internacional y JIRE justamente bueno ellos están en contra de la presencia de elementos de la guardia nacional dentro del metro ellos son los que han expresado que lo ven como una militarización en contra en contraste con otras personas que si están de acuerdo y usuarios que según por ejemplo el presidente López Obrador hablaba de una encuesta donde el 79% de los usuarios dijo si estar de acuerdo con la presencia y bueno a mí me tocó verlos efectivamente no están armados y también ya andan ahí en el tramo subterráneo de la línea 12 recién abierta y que se agradece recién abierta en el domingo pasado pero bueno pues vamos a estar pendientes de cómo se desenvuelve y si se determina de verdad que hay mano del hombre como dijo el titular así es dulce y bueno ahora sí ya para cerrar este resumen semanal queremos invitarlos a que si usted no vio el especial que le presentaron esta semana a los periodistas sobre la luz del mundo vaya a verlo en el canal de sin embargo al aire fueron cuatro entregas la primera habla una víctima de nazón Joaquín García que se encuentra allá en Estados Unidos pues enfrentando un proceso por abuso a menores de edad esta víctima habla de pues como niñas fueron reclutadas niñas y jóvenes pues para servirle a este pastor en muchas muchas formas ella fue una ella aclara que ella por suerte no fue violada por este sujeto pero si dice fui abusada de muchas otras maneras por él esa es la parte uno esta víctima anuncia también que irá a cortes federales mientras dice aquí en México el caso se ha estancado la segunda parte pues la segunda la tercera y la cuarta entrega es sobre un ex miembro de la luz del mundo que habla primero de las ligas que tiene esta iglesia y nazón Joaquín García o que tenía con partidos políticos partidos políticos como el PAN como el PRI pero también con Morena habla de como a través de esas conexiones con políticos pues ellos han podido tanto tener ciertas ventajas en los estados en los que están incluso habla de que pues nazón se sentía también un poco intocable digamos con estas conexiones que tenía y también el poderío económico que han logrado construir a partir de eso en la tercera entrega habla de una minibancada que nazón dejó en la cámara de diputados con diputados específicamente de Morena pero no solo de ese partido que son parte de la luz del mundo y que pues también a través de ahí este tentáculo de esta iglesia pues entró también a la cámara de diputados pero dice esta persona que no le bastaba a nazón con ellos sino que quería más quería que hubiera diputados y empezara a proponer candidatos desde dentro de la luz del mundo o sea ya no que políticos se metieran a su religión sino al contrario el meter a gente de la religión a candidaturas y la tercera entrega pues habla de cómo nazón Joaquín García construyó un imperio inmobiliario para esta luz del mundo a través de sus fieles hablan en específico del caso de Chiapas donde se construyó una especie de Taj Mahá dulce o sea de verdad sabemos que Chiapas es uno de los estados donde hay mucha pobreza en México y en medio ver esta cosa así enorme extraña que pues obviamente se paga él nos cuenta como cada cada miembro de esta religión debe dar el 10% de su salario de sus ingresos como diezmo y pues dice así se ha construido todo el capital de la luz del mundo es una entrega muy muy interesante si no las vieron están en el canal de Sin Embargo al Aire y en Sin Embargo MX están las reseñas de estas cuatro entregas véanlas porque de verdad de verdad quedaron muy buenas yo siempre que regreso a casa me toca ver uno de estos edificios pues lujosos que tienen es una iglesia que está en la raza y casi casi llegando al norte de la Ciudad de México pero yo creo que el Taj Mahal de allá de Chiapas debe resaltar aún más si están muy buenas las entrevistas ya que estamos terminando el Sin Embargo semanal en lo que empieza al cierre con Pedro Mellado y Romina Gándara eches estas entrevistas que nos presentaron los periodistas y nosotros ya llegamos al final ¿verdad? Dulce es hora de cerrar nuestras compas mira antes me sabía más cuando cerraba mi compu porque ya era ocho de la noche bueno ya nueve de la noche viernes vámonos a descansar pero ahora viene todavía de diez al cierre pero vamos a seguir haciéndolo porque está padre cerrar nuestra compu en señal de ya nos vamos por para el semanal pero no se pierda el ratitito al cierre con estas noticias a nivel estatal saludos a nuestros compañeros Romina Gándara y Pedro Mellado gracias por habernos acompañado un Sin Embargo semanal más un viernes más descanse y se lo merece después de esta semana de arduo trabajo y nosotros nos vemos la otra semana y yo personalmente los espero el lunes de doce a una tengan excelente fin de semana de doce a la semana de doce a la semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.